Un comercializador business to business en su posición en una empresa se dedica a la venta de productos o servicios a otras empresas. Es una profesión que tiene lugar en el mercado empresarial entre empresas. Las actividades más importantes de un comercializador business to business consisten en generar clientes potenciales en otras empresas. La atención se centra principalmente en el rollo retorno de la inversión. Además, la atención se centra en entrar y mantener relaciones comerciales. En la industria empresarial de un comercializador business to business, el mercado objetivo es bastante limitado, pero el valor total del pedido es grande. Un trabajo del comercializador business to business es garantizar la promoción de los productos o servicios de su empresa. Por lo tanto, es importante anunciarse para llamar la atención. El grupo objetivo depende, por supuesto, de la industria en la que trabaja el comercializador business to business. Un empleado business to business también está involucrado en la creación de redes dentro del sector para atraer clientes potenciales para la empresa. Es importante saber que un comercializador B2B se centra específicamente en la generación de leads de empresa a empresa. Por lo tanto, no se trata de vender productos o servicios dirigidos a los consumidores. Además de la generación de leads, mantener contactos comerciales crea más oportunidades para el comercializador business to business. Una de las actividades es realizar ventas adicionales con clientes comerciales existentes. Además de la tarea ejecutiva, el comercializador business to business también tiene otras actividades que realizar. Por ejemplo, analizar datos y medir los resultados. Además, el contacto personal con el cliente juega un papel importante en este momento del marketing business to business. El enfoque se ha desplazado a H2H o contacto de persona a persona. Gracias. 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 Gracias.